Hola viciados y hola viciadas, bienvenidos a un nuevo gameplay de Granny Y el día de hoy vamos a ver si conseguimos ganar este juego Y adivinar que pasa cuando consigues escaparte de Granny Cuando consigues abrir la puerta de su casa y salir con vida Así que vamos allá, vamos a ver como acaba este vídeo Muy bien Granny, volvemos a vernos y volvemos a estar en tu casa Así que veamos que encontramos por aquí y como nos vamos y nos salvamos de la señora Parece ser que por aquí no está, ¿verdad? Bueno Granny, espero que hoy me dejes salir tranquilo Y no me mates a la primera de turno Lo primero que tenemos que encontrar es alguna de las herramientas necesarias Como pueden ser el martillo, los alicates o algo así Así que vamos a ver, vamos a buscar, vamos a buscar Ok, ¿esto qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Ok, pues lo primero que hemos encontrado ha sido la manivela Así que la tendremos que utilizar en el sitio este del patio, en el pozo Con cuidado chicos, ya sabéis que Granny nos puede encontrar de un momento a otro Y matarnos, vamos a ver si lo podemos pasar todo en el día uno Muchos en los comentarios me habéis dicho que al patio también podía ir desde la ventana Cosa que yo no me había dado cuenta Pero donde está la mano con sangre se puede saltar al patio y evitarnos todo este túnel Así que vamos a utilizar eso como atajo para ir y venir a los lugares También me habíais dicho que se puede buscar en la parte de atrás del maletero del coche Ya que ahí también espanean objetos y yo no lo sabía Quizás ahí estaban las partes que me faltaban en el último episodio Lo ponemos así por si sale y ahora a darle caña, vamos allá Vamos a ver qué es lo que tiene esta vez el pozo Yo creo que va a tener una de las llaves Estaría bien que todo es el martillo ya que es bastante más útil en los primeros momentos Venga, 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 a ver qué trae ¿Qué coño? ¡Ah! ¡Son las pinzas! Las pinzas de la electricidad Ok, con esto podríamos cortar la caja de fusibles Y lo que se encuentra del código eléctrico de la puerta Así que intentaremos aprovechar a tope las pinzas Cortado Y ahora vamos a subir ¡Hostia! La vieja ha pasado por aquí Acabo de tocar la campanita ¡Coño! Está ahí, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí la vieja Vamos, vamos, vamos Nico, corre, 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 corre Vale Eh, tenemos aquí un martillo Y con esto podríamos romper la habitación de arriba del sótano Así que vamos a venir por aquí Vamos a tirar las cosas aquí al suelo ¡Ven aquí, vieja! Vieja, vieja, vieja Vale, ya tenemos el martillo, cosa que nunca había tenido hasta ahora Vámonos, 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 vámonos Creo que la vieja no se puede meter aquí abajo, ¿verdad? Yo espero que no Espero que no voy a entrar porque, madre mía Adiós, vieja Nos vamos Siguiente paso es subir arriba del todo Al último piso Por suerte la vieja es lenta y un poco tonta Subir aquí, aquí, al máximo Y aquí podíamos abrir la puerta del final del pasillo Que yo tardé años en conseguirla Y abrir eso Por cierto, he estado viendo que hay como un creepypasta de... Hostia, he hecho ruido, ¿eh? Oh, oh, no, 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 no Viene la vieja, viene la vieja, viene la vieja ¿De dónde viene? ¡Ahí, ahí está! ¡Joder, joder! ¡Corre, corre, Nico! ¡Corre, pequeño Nico! ¡Corre, pequeño Nico! ¡Corre, Nico! Ahora hay que entrar aquí y subir ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Lo tenemos! ¡Dios, Dios! ¡Qué puta madre! Puta vieja, tío, puta vieja, puta vieja, puta vieja Vamos a poner esto aquí Colocar Vale, va a venir, va a venir, va a venir Nos ha escuchado Vale, ahora nos vamos a tirar al baño Tírate, tírate, tírate Y tenemos un atajo Ya está, la vieja no puede venir por aquí Bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien No me acuerdo ya ni qué es lo que os estaba contando antes, la verdad ¡Oh, el melón! ¡El melón! ¡Al fin tenemos el melón! Tenemos que llevarlo al patio Me ha vuelto un pro ya de este juego No sé si lo veis, pero Me ha vuelto ya experto en el granis Sé que el melón, me lo habéis dicho también Es que gracias a vosotros He podido, eh... Mejorar en el granis He tocado la campana Mierda, mierda, mierda Vale, me habéis dicho sí Que se corta con esto Y tenemos la Mastercade Que ahora mismo no me acuerdo para dónde era, ¿vale? Sé que me ha vuelto bastante bueno ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! ¡Corre, corre, corre, corre! Vale Así que vamos a ir ahora rápidamente Esquivando esas trampas tan mal puestas Y vamos a subir por aquí Esta no la vamos a poder esquivar Vamos a tener que romperlo Escucho como la vieja pone trampas Vamos a dejar esto aquí Y a subir ¡Oh, fuck! ¡Oh, estaba ahí escondida la... ¡No, no se ha dado Granny! Estaba escondida detrás de la... Dios, estaba detrás de la pared, tío ¡Oh, pensé que estaba en la parte de atrás de la cocina! ¡Dios, Dios! Ahora vamos a tener que ir a traer Y escondernos debajo de la cama ¡Joder con la vieja! Vale Me la estoy jugando, chicos Me la estoy jugando He pasado por delante de Granny Me la he jugado un montón Tengo que recuperar al señor martillo ¿Dónde estaba el señor martillo? Vale, ha caído en el piso de abajo Y voy a tirar esto también Para que luego lo podamos recoger con más calma Vale Se ha caído todo abajo Y ahora Granny debería irse abajo ¿Verdad? Vale, creo que se ha quedado abajo Así que tenemos tiempo ahora De buscar aquí cosas Ok, aquí hay una parte de la escopeta Y aquí hay otra puerta Está cerrada Aquí hay una silla de ruedas ¿Para qué puedo usar esto? ¡Coño! Me he cortado el dedo Me he cortado el dedo Necesito los alicates ¡Fuck! No, 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 no No jodas que esto era una trampa No me jodas ¡Venga ya! ¡Si tiene la cámara puesta! No puede ser ¡No, no, 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 no! No jodas, no jodas, no jodas ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Una puta trampa! No puede ser, tío No puede ser ¿Vale? Creo que acabo de abrir La jaula Creo No jodas que me acabo De encerrar aquí ¿Vale? Pon una trampa Dime que se va Vale, ahí hay como unos botones O algo Eso debo de poder Tocarlo, ¿verdad? Ha hecho ruido Ha hecho ruido Ha hecho ruido Corre, corre, corre Escóndete, escóndete, escóndete Necesitamos los alicates aún Para romper El aspa del ventilador ¿Vale? Romper el cable Que el ventilador se pare Y coger lo que hay ahí dentro Que creo que es un engranaje ¿Se va? ¿Se va la vieja? Sí, se ve que a la vieja No le gusta caminar por el tablón Como que le tiene miedo Lo cual es bueno Para nosotros Vamos a tirar esto Ahí abajo Vale Ahora recogeremos Ah, tenemos que venir Con los alicates ¿Y dónde coño los he puesto, tío? No me acuerdo Dónde puse los alicates No sé dónde he dejado Los alicates, de verdad Aquí no hay ningún objeto Vale Tenemos que buscar las pinzas Que creo que las dejen en el sótano Ajá Aquí está la pinza Pues vamos a subir Vamos a subir y utilizarla Corre, 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 corre Espero que no ¡Ah! ¡Ah! Nos ha salido de golpe de nuevo Tendría que haber hecho ruido Para traerla al sótano, tío Se me ha pasado Se me ha pasado Esta vieja me tiene loco No quiero morir Ahora aquí Y a cortar esto Vale, chicos Lo tenemos Ahora nos vamos a tirar al baño Vamos a provocar un poco de ruido aquí Para que venga la vieja Ahora debería venir aquí Debería venir aquí Porque hemos tirado el maniquí al suelo Y así nosotros nos tiramos al baño Bajamos a la cocina Y saltamos al patio Vamos, abuela Venga Venga por aquí Vale, ahí está Ahí está Ahora es nuestro momento Nos tiramos aquí Y ahora nos vamos al patio Corre, 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 corre Ahí está el otro engranaje ¡Oh! Necesitamos la llave del playhouse Sin llave No hay emoción Por ahí está Ahí está, ahí está Ahí está Vamos, vamos, vamos Corre, 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 corre Por ahí viene Por ahí viene Por ahí viene Creo que no se puede meter en este pasillo tan pequeño ¿O sí? Sí, sí, sí Claro que puede Claro que puede Hay que seguir buscando Creo que en la cocina van a estar los objetos que nos faltan Así que vamos para allá Vamos a intentar dándonos prisa y llegar lo antes posible Venga Tú puedes, pequeño Nico Tú puedes Se supone que ahora tengo que montar la escopeta para poder matarla Pero si está en medio no voy a poder montar la escopeta para matarla Así que vieja Déjese matar, por favor No estoy pidiendo tanto Solo pido que se deje matar Sé que la otra parte de la escopeta la he tirado pero no me acuerdo a dónde Puede que fuese al baño O puede que fuese al mismo comedor o lo que sea No, vale Pues creo que acabo de atraer a la vieja aquí Sí, sí, sí Cómo no, cómo no Nico cagándola Cómo no Cómo no No podía ser de otra forma ¿Me la jugaré y pasaré corriendo por delante suya? ¿Tendré huevos de hacerlo? Venga, nos la jugamos ¡Nos la jugamos! Corre, corre, corre No sé dónde está el cacho de escopeta ¡Coño, que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡A la mierda el tablón! ¡A la mierda el tablón! Fuck, 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 fuck No sé dónde coño está la escopeta En serio Señora ¡Que asco de risa! ¡Que asco de mujer! ¡Ajá! ¡Una llave! ¡La llave del coche! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡No, no, no, no! ¡Corre! ¡Gira, gira! ¡Sube! ¿Vienes, abuela? Sí, ahí está ¡Ahí está! ¡Vieja asquerosa! Bueno, creo que he buggeado el cacho de escopeta faltante Porque no lo encuentro No lo encuentro por ninguna parte O sea, increíble que haya buggeado este juego De verdad Soy increíble Voy a ver si puedo meter la llave del coche en el coche Y ver qué es lo que hay dentro Porque a lo mejor me he dejado el trozo de escopeta por ahí Quién sabe, no sé Estoy ya hecho un lío Oh, y aquí está la llave de las armas Igualmente creo que la escopeta no es totalmente necesaria Sino que puedo intercambiarla por el arma de dardos O algo de esto Creo que se llama así Que está aquí en el piso de arriba Vamos, sube ¡Sube! ¡Ajá! ¡Ahí! Ahora si abrimos esto Debería haber ¡Un arma! ¡Perfecto! Y con dardos tranquilizantes Con esto podemos disparar a la vieja Y dejarla en coma ¡Coño! ¡Nico el asesino de viejas! ¡Muérete! ¡Muérete! ¡Vale! ¡Por dos minutos se va! Así que ahora recogemos esto Y vamos a desactivar esto Con nuestro propio cuerpo Ahí Vale Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¡Ajá! ¡Destornillador! Esto es nuestro Y con esto Deberíamos ser capaces De abrir Lo que hay En esta pared De aquí Joder Que puto lío de juego Cuidado Porque la vieja Debe haber vuelto a vivir Y me ha dejado el arma tirada lejos Esta es la llave de la caja fuerte Es que Dios mío Estoy encontrando una llave detrás de otra En la caja fuerte Deberíamos encontrar El código ¡Dios! ¡Otra llave! ¡En serio! Me estás tomando el pelo juego Hemos encontrado ya Tres llaves seguidas Cada una abre otra Es increíble este juego De verdad Así que ya tenemos esta llave Y es por la noche Y todo Vamos a ir a abrir Allá La caja de juegos La casita de juegos Y ahora si saltamos por aquí Disponiendo que la vieja no esté Creo que teníamos El otro engranaje ¿Verdad? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sé que lo he quitado de aquí Pero ¿Dónde se ha quedado? Tío Aquí Recogemos Y nos vamos Ahí Se abre Y tenemos Padlock ¿Qué coño era Padlock? Aquí Oh No, 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 no No ¿Qué viene? Coño He fallado Mierda 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 He fallado el dardo Tío He apuntado muy mal He apuntado muy mal Tengo que recogerlo Tengo que recogerlo Vamos Nico ¿Dónde está el dardo? Joder Como ha rebotado el puto dardo Chaval Vamos Dios Que no lo recoge Ven aquí abuela Vamos Ven aquí abuela Ahí estás Bam Ahora sí Ahora sí que se debería morir Vale Vale Ahora con esto Podemos abrir esto Con esto Podemos abrir esto Ahora con ¿Dónde está? ¿Dónde está la llave maestra? Ahí ¿Cómo que no? ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que falta? ¿El martillo? ¿En serio? ¿Aún falta un cachito más de puerta? ¿De verdad? ¿De verdad? Vamos a darle Vale Llave Llave ¿Dónde estás? Aquí Aquí estás llave Aquí estás llave ¡Lo hemos hecho! En serio En serio lo hemos conseguido Acabamos de abrir la puerta Adiós a la vieja Dios La vieja acosadora Se queda en su casa Y nos salvamos El fin Acabamos de terminar el grani ¡Coño! Que aún sigue viva Que aún sigue viva Pues nada gente Nos acabamos de terminar el grani Al fin Después de muchas Muchas vueltas Hemos podido pasarlo Y en parte En gran parte Gracias a vuestros consejos Porque si no Yo no habría sabido Cómo acabar la mitad de las cosas Y al final lo hemos conseguido Así que si os ha gustado el vídeo Como siempre dejad vuestro like Compartidlo Y si queréis que siga subiendo vídeos Sobre grani Viendo secretos Y cosas raras Que no se sepan del juego Pues me lo vais comentando Y yo quizás Haga algo Porque sé que aún queda Algún que otro misterio Por resolver Me habéis dicho algo Sobre un oso Y sobre Slendrina O algo así Que no tengo ni idea De quiénes son Pero sé que aún Hay algo que se puede hacer Para avanzar un poco más En el juego Pasad un buen día Una buena tarde Y una buena noche Y ya nos vamos viendo ¡Ale! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!